Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente Vamos a hablar hoy de un tema muy importante y un poco árido que es el análisis multivariable El análisis multivariable es un tipo de análisis estadístico o de modelado estadístico que se utiliza para estudios longitudinales en donde se estudia una asociación causal entre un factor de exposición y el desenlace de un evento de interés o un evento de estudio Entonces vamos a poner esto como un ejemplo Vamos a suponer que formamos parte de un estudio en donde queremos ver cuál es la asociación causal entre el tabaquismo y la enfermedad arterial coronaria o una enfermedad arterial cardíaca Es de suponer que existe una asociación causal entre el consumo de tabaco y los eventos cardiovasculares versus aquellos que no consumen tabaco ¿Bien? Pero resulta que en nuestro estudio no encontramos una asociación estadísticamente significativa Es decir, que nuestro nivel de significancia es mayor al 5% ¿Por qué pudo haber pasado esto? En muchos casos sucede que cuando indagamos en la muestra que seleccionamos para formar parte del estudio y que seguimos a lo largo del tiempo no contemplamos o no consideramos la influencia de algunos factores que pueden estar ensuciando este resultado que hemos encontrado de no asociación entre el consumo de tabaco y los eventos cardiovasculares Imagínense que si sale un artículo publicado de una muestra de 250.000 personas que fueron seguidas a lo largo de 20 años con este tipo de ausencia de significancia estadística es prácticamente empezar a alentar al consumo de tabaco o al menos dejar de estimular a que las personas no consuman tabaco Entonces, ¿qué pudo haber pasado acá? Existen otras variables que influyen en el resultado sobre todo en la variable de exposición o variable independiente como por ejemplo pueden ser la edad el sexo el índice de masa corporal la raza etnia, etc. hay un conjunto de variables que a priori se presentan como variables independientes y que pueden influir en nuestra muestra a la hora de tratar de interpretar cómo es la asociación causal entre el factor de exposición del tabaquismo y el desenlace de interés que es la enfermedad arterial coronaria por ejemplo estas variables que influyen en la variable independiente se denominan variables de confusión o confundidores justamente los confundidores influyen en la variable independiente alterando la respuesta o variable de respuesta o ese enlace de interés entonces el modelo o análisis multivariable se utiliza para controlar y ajustar estos confundidores a los fines a los fines de que los mismos no tengan influencia en el factor de exposición que nos interesa estudiar y el desenlace o evento de interés determinado que estamos intentando asociar una vez utilizado el análisis multivariable controlado todos los confundidores que podamos identificar o reconocer en ese caso vamos a encontrar ahora sí que hay una asociación estadísticamente significativa entre el consumo del tabaco y el evento de interés ¿por qué sucede esto? bueno justamente porque la edad va a ser un factor confundidor o la variable confundidora muy importante dado que no es lo mismo un fumador de 18 años ¿sí? que tiene 18 años de edad versus un fumador de 68 años que hace aproximadamente 40 años que fuma ¿bien? la cantidad de cigarrillos por día y el tiempo que lleva fumando obviamente van a tener una influencia en esta asociación causal que estamos estudiando por otro lado puede pasar lo mismo cuando dividimos entre hombres y mujeres puede ser que los hombres o las mujeres fumen más y eso tenga alguna influencia en nuestra asociación causal podemos suponer que aquellos que tienen un índice de masa corporal más elevado tienen mayor riesgo de un evento cardiovascular versus aquellos que no tienen un índice de masa corporal elevado puede ser que la raza tenga una influencia puede ser que la etnia tenga una influencia puede ser que la práctica regular de actividad física tenga una influencia entonces todo ese conjunto de variables que como decía al principio se presentan como variables independientes muchas hay que identificarlas como confundidoras y una vez identificadas como confundidoras las ajustamos mediante el uso de un análisis multivariable que en el próximo video vamos a ver cuáles son los posibles tipos de análisis multivariable a utilizar para que las mismas no tengan influencia en nuestra variable dependiente al resultado que en este caso es la ocurrencia de eventos cardiopulinares ¿bien? por otro lado es muy importante marcar la diferencia entre un análisis multivariado y un análisis multivariable que suenan muy parecidos pero son muy distintos un análisis multivariable decía recién va a constar o consta de múltiples variables independientes que van a influir sobre una única variable dependiente múltiples variables independientes entre ellas los confundidores que influyen en una sola variable dependiente contrariamente el análisis multivariado consta de una sola variable independiente y ver que influencia tiene la misma en múltiples mediciones de la variable dependiente ¿si? entonces fíjense que hay una diferencia muy importante en el primer caso en la multivariada tenemos múltiples variables independientes influyendo sobre una sola dependiente y en el multivariado tenemos una sola variable independiente influyendo sobre mediciones repetidas en el tiempo de variable dependiente por lo tanto es muy importante entender que las mismas no son lo mismo como consecuencia de esto dos investigadoras de Estados Unidos Hidalgo y Woodman publican una revisión en el año 2013 en donde las mismas intentaron estudiar la prevalencia del uso del término multivariado en una revista americana se llama Revista Americana de Salud Pública y a su vez indagaron las publicaciones desde diciembre del 2010 hasta noviembre del 2011 para tratar de reconocer este término en la sección métodos de los papers de esa revista identificaron un total de 30 papers en donde se utilizó el término multivariado y lo que llegaron a encontrar fue que de esos 30 papers solamente el 17% utilizaron correctamente un análisis multivariado ¿qué significa correctamente? que dijeron en la sección métodos que iban a utilizar un análisis multivariado y finalmente llevaron a cabo un análisis multivariado el restante 83% o sea la mayoría de sus artículos dijeron que utilizaron análisis multivariado pero en realidad utilizaron análisis multivariable ya explicamos recién que son dos análisis o modelos distintos y dos de esos 30 artículos utilizaron los términos multivariado multivariable intercambiablemente o indistintamente entonces fíjense que es muy importante saber qué representan es muy importante plantearnos correctamente si vamos a llevar a cabo un trabajo de investigación pero es mucho más importante para el lector poder interpretar qué es lo que se hizo por qué se hizo cómo se hizo para sacar las conclusiones que sean necesarias y trasladar esa información que estamos leyendo en el paper a la práctica clínica o a la toma de decisiones en salud como es en el caso de la salud pública bien espero que les haya gustado en nuestro próximo video vamos a hablar un poco más en detalle de los distintos modelos de análisis multivariable para ajustar como fundidores en trabajos logotitulantes un poco más en el caso de la salud pública